Más y caballeros, es de noche, el centro de Coyacá, venimos por cena y está empezando a llover. En esta parte mi querido hermanito Beto se fue a comprar un colchón nuevo. Y en esta parte se fueron a hacer un evento, pero se les ponchó la llanta y yo fui a su rescate. Les traje una llanta porque se quedaba un poño. Chau, 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 chau. ¿Para tu canal? Ah, pues para donde más. ¿Cómo estaban? ¿Así todos como vos decías? Así estábamos, exacto. ¿Tienen que ver al espejo y a la cámara? 3, 2, 1, whisky. Y le decimos adiós. Adiós, abeto y feliz. Muchas gracias. Antes de ustedes vayan lo que tanto les gustó, nuestra función. Y yo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Veo su visita! ¡Y como no lo puede preferir ahora! ¡Con lo del colorado! ¡Gracias! 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 Pero no se lo mueven. Pero lo puedes conectar desde nosotros. No se lo mueven. Fíjense, la carpa del circo. Primera vez que veo esto en toda mi vida. Dos gordos ahí. Sí, ya me entró con el tenis. Sí, ya me entró con el tenis. Sí, ya me entró con el tenis. Y hermanitos ya va... Ah, acá está. Hermanitos, ya vamos a comenzar la función. Acá está Toño, Antonio y Rosales. El Frank. Hermano, ¿cómo estás? Saludos a la bandera. Bien, bien. Aquí era visitando al gran amigo ya de hace años, ¿no? Bastantes años. Bastantes años de haber trabajado con él, ya casi desde los 14 años. Vaya forma de entrar a cámara. Bastante tiempo ya, hermano, y la vida nos vino a reencontrar acá. Sí, ¿cuántos años fueron? 14, 11 años después. Más o menos. 11 años. Pues vámonos a la función porque no tardan en iniciar. Pero ahorita ahí vamos a estar, ¿no? Sí, un ratito. Vamos a estar. Te dejamos aquí en el canal. Hasta la próxima. Bye. Hermanitos, muy buenos días. Disculpen las greñas, los ojos, la cara, todo. Tiene poquito que me desperté. Es temprano, son casi las 7 y media. Y está muy bonito el día. Pero vine acá a un lugar donde uno paga y te ponen anuncios de perifoneo. Está en lo alto, está en lo alto, está en lo alto. Y eso está bien porque las trompetas abarcan todo el pueblo. Ya voy incluso a comenzar a bajar. Chéquense, por aquí subí. Ahí hay un carrito de feria. Qué loco. Y chéquense para acá y para allá. Bueno, entonces llegamos aquí a San Nicolás, la sala, donde actualmente me encuentro y nos encontramos. Jejeje. Y de repente, sorpresa, empezamos a armar el circo y escuchamos anuncio, trompetas, ruidos, arriba en el cerro. Chéquense qué bonito. Esto está bueno para hacer cardio, señores. Cardio. De hecho, esto no es tan tarde. Ya son como las 8, 8 y media, creo. Nada más que era el pretexto para justificar mi cara de adormilado. Chéquense. Wow. Qué loco, qué loco, qué loco. Ah, ya ven, hasta allá se ve el pueblo. De hecho, no sé, no veo por dónde está el circo, dónde nos encontremos, pero de que está allá abajo, está allá abajo. Y después, ¿en qué estaba? Así. Estábamos armando el circo y de repente escuchamos ruido hasta acá, las trompetas. Y dije, tengo que ir para allá. ¿Para qué? Para que sepa el pueblo que hay circo. Entonces, ayer salí a anunciar, ayer fue el debut sábado, hoy es domingo, y ya vine exactamente aquí con el carro. Ahorita viene caminando porque ya sé dónde es. Y ya llegué con el señor y le... Eso no extraño. Llegué con el señor y le dije, hola, ¿qué tal? Soy del circo. Así ya he estado. Ah, perfecto, muy bien. Ya le dejé pagado unos cuantos anuncios. Regresé al circo. Llovió. Pasó lo que ya vieron en el video, que se bajó la carpa. Esa no me la sabía. Y se subió de nuevo al final. Y de repente ya estaban todos acomodando las cosas. Y exactamente en ese punto, de repente, empiezan todos a escuchar, hoy, circo, hermanos, rosales. Y todos se quedaron quitas así de, hoy, están hablando del circo. Y yo así riéndome, ¿no? Porque estaba barriendo la pista. Y empezaron todos a decir, sí, no manches, se están diciendo las funciones y todo. ¿Quién habrá sido? ¿Quién? Y yo me empiezo a reír. Y ya me dice Lali, tú. Sí, pues, como me fui a anunciar, pues, aproveché para ir a poner spots allá arriba en las bocinas para que todo el pueblo logra escuchar. ¡Qué historia, no, señores! ¡Qué historia! Y, pues, bueno, ya ahorita ya voy para abajo. No sé qué nos depara este bello y hermoso domingo, pero ya voy para allá abajo. Hoy hay una función. Está anunciada a siete. Y muy padre, ¿eh? Muy, 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 muy padre. Ayer estuvo bonito el debut, a pesar de que llovió sabroso. Así que, ahorita los veo. No me sentí solo realmente. Tenía bastantes mensajes que no había escuchado. De hecho, por aquí está mala la señal, por estos rumbos. Pero, fue muy bello. Gracias. Gracias. Señores, estoy preparando mi venta Y Roberto anunció Circo Taide Ahorita lo voy a ir a agarrar de bajada ¿Por qué dijiste Taide? No dije Taide ¡Perfecto! ¡Bien! 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 tienen unas bocinas ahí enfrente o sea que ayer en la sala nos quejábamos porque nos ponían bocina y curiosamente aquí enfrente esa es la música de hecho en la iglesia hasta aquí mi reporte joaquín ahorita regresamos vamos a echar botana corte corte escuchado esa es la bocina y está de bajada la entrada se está cerrando la puerta me lastima y no manches cuando en santiago tenjistango y curiosamente en una ferretería fue lo más barato que me a caray está grabando perdón andaba en la ferretería estoy grabando justamente ahora porque ya tengo el tiempo encima hay disculpen las greñas pero si no ahorramos tiempo dinero y esfuerzo no nos sabe este es el día y si no no hubiéramos subido vídeo hoy en este bello y queridísimos al lunes día de chivo y en que estábamos así ahí en la ferretería mandaba en santiago tianquistenco este encontré los tubos para mi circo su circo e igual de económicos que los había visto en coroneo si no mal recuerdo y creo que es guanajuato entonces me dio muchísimo gusto encontrarlos acá tenía que compartir eso con ustedes que más que más que más ha sido todo un placer un privilegio haberles mostrado parte de lo que ha sido mi vida en estos días ya me tengo que apurar para irme a la función por eso son las prisas pero reitero me da muchísimo gusto saber de ustedes hermanitos chulos eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido el más igual que yo y cargando charola y empiezan a llegar los creyentes que loco entonces espero que se hayan entretenido acá ya vamos a empezar a preparar la machaca con huevo y en este bello y queridísimo salones día de chivo van a ser muy pocos los días del circo hermano rosales aquí en san nicolás la sala así que no se lo pierdan por favor ha sido un vídeo sencillo pero bonito y bueno saludos al próximo vídeo espérenlo porque va a estar muy especial muy padre y por fin vamos a dar esos saludos tan anhelados para que no me regañen en los comentarios ya van los saludos que les he dicho que sí 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 ya van los saludos damas y caballos güeros por último si este vídeo les gustó por favor regálame como siempre un like súmense a todas mis redes sociales en gustavo velatrí en youtube youtube facebook instagram y tiktok y eso es tocho morocho cuídense mucho los quiero mucho y nos vemos como siempre en el próximo vídeo en su canal favorito de siempre gustavo velatrí la vida detrás del circo hasta la próxima chao hasta la próxima chao y mil gracias por ver este vídeo sí porque es hora de la función los globos y cierto y según yo que decía que ya estaba todo damas y caballos güeros me faltan los globos y así es uno como las hormiguitas de aquí para allá de allá para acá pero así es esto de la machaca chaca lo importante es nunca rendirse seguirle echando ganas dudas y comentarios que tengan por favor ya saben como siempre que los leo en la barrita de comentarios y los globos a casa así que qué padre tenerlos de acá así es que listo damas y caballos güeros ahora sí ya los dejo porque ya tenemos que marcharnos porque el tiempo es dioro cuídense mucho los quiero mucho y nos vemos como siempre en el próximo vídeo es canal frito de siempre a ver la vida de altar del circo de próxima chao hasta la próxima chao y los quiero mucho y